Atención porque Roblox nos estará regalando este conejo de año nuevo 2023, que solo dejará de estar disponible el día 26 de enero, así que si lo quieren pues quédense en el video porque yo les mostraré como obtenerlo pero primero pongamos la intro. Ingresamos al link que les estaré dejando en la descripción del video, y una vez estando aquí, solo lo que tendremos que hacer es reclamar el objeto. Y listo ya tendrían el objeto en su inventario. Otra forma de poder conseguirlo será yendo a la tienda de avatares, para ello hagamos clic en el apartado de accesorios. A continuación, vamos a hombro. Después, seleccionan precio, y bajamos la barra hasta dar a gratis. Y como podrán ver, aquí ya estaría el objeto, pero en caso de que no les salga, solo hagan clic en relevancia. Y lo cambian a actualizados recientemente. Y listo, aquí estaría el objeto preparado para ser reclamado. Aquí les muestro que ya tengo el objeto en mi inventario, espero haberlos ayudado, no olviden dejar su like y suscribirse para no perderse de mis videos, así que, sin nada más que decir, hasta la próxima. ¡Gracias!